Me gustas Oye Oye Me gusta De ti me gusta Hablarte mil cosas Esto va para ti Me gustas Me gustas Todo de ti me gusta Todo de ti Todo de ti Todo de ti Me gustas Todo de ti me gustas Todo de ti me gustas Todo de ti Todo de ti Todo me gusta Todo de ti Esa mirada Tus besos La violencia Todo de ti Todo de ti Esa mirada Tus besos Los labios Despiertos Como mi esposa Me gusta todo de ti Y tu mirada es mi locura No cambio por nada Ese beso acercando tu cintura Sea la mía Me gusta tu comida Me gusta tu rutina de vida Bernarda es mi pesadilla Pero enseguida persigo la luz que brilla Esa estrella del cielo En la mirada de mi niña Que me espera en casa Bien abrigada No olvidar ese bello día En que confirmabas Estar embarazada Solo doy gracias a Dios Porque una bendición llegaba Solo doy gracias a Dios Porque a mi vida llegaba I love you baby Todo, completamente todo El sindicado de la palabra queda corto Ante la auténtica persona que lo es todo Para mi ser feliz junto a ti Es un sueño real Verte que despertar cada mañana Disfrutar con la indicada Bendecido por la vida Tu mi guía noche y día Estas en mi como yo en ti Sigue así Sos pensé Es mi baby girl Mira tus ojos lo que todo este tiempo No encontré en nadie Es más que atracción Pasa lo físico Se siente en el aire Tus ojos y mis ojos Se encontraron, desnudaron, reflejaron Emociones con miradas Sin tocarse Dicen mucho, dije mucho Me gustas mucho, mucho Que te extraño Escucho tu voz y los mensajes Instantes que te empiezan Y escapa de mi Una emoción Sensaciones de mi corazón Que late rápido Al descuido de los segundos Tu te quedaste con toda mi atención Mi pasión Eres mi felicidad Y mi nostalgia Si no observo mi equilibrio Disculpa la expresión Trato de ser sincero Estoy al extremo de la locura Sin tu ayuda No hay duda Pierdo gordura Censura en mi saco Por ser directo Imperfecto Afecto con el que me expreso A tus labios Emisario Dios te amo Me gusta En mi mundo La diosa Me siento privilegiado Por estar en tu existir Me siento maravillado Tu boca mi elixir Sin duda Princesa linda Eres aire pa' vivir No te sientas sola Siempre estaré aquí No tengo fortuna Soy poeta Soy MC Mis frases más bonitas Dedicadas para ti Porque eres la flor más linda De todo mi jardín Y te tengo para mí Me gustas A tu lado estoy feliz I like that I like that And you know that I'ma head it right upon you Deep shot into you I am Ya gotta take off your shirt Cause I feel like b**t But this verse First, I'ma twist up your head Upside down with the word Words coming so fast like I learnt Oh yes Put gold tellin', I'm the one Number one with 32 bricks from the block Yeah, keep your mind shy And don't talk too much Flippin' and drip, and wet Cause she loves to play a lot I think I like that, girl, sorry, I know I like that The way you moved, hey, you stole my heart You didn't make me feel I see all my other day fart When she come around, man, no one does it better But when she want to go, she didn't make me come quicker I feel sicker, cause she my diva My mind elevated, but she still take me higher My true hobby, sweeten up my tummy Pippin' up my lobby, then you gotta meet my mommy Fuck your haters and your cussets, they lock in super legit They thought it, nigga, cause we pulled it down Let me rock in, cause I like that Yeah, I like that, they like that, you like that You know they all like that Caminando la vida, tu alma con la mia Pensar en tu nombre, en tu calma bendita Recuerdos volando, los tuyos abrigan Dedico estos versos a ti, mujer bonita Corremos con ganas y de nuevo fluimos Si creemos, ganamos y te quedas, te espero Rompiendo las ganas, cumpliendo los sueños Sintiendo tus labios, sintiéndonos plenos Si esta es mi vida, es lo que mi alma merece Líneas que pensando en ti mi corazón ofrece Mientras que pasa el tiempo, esta fuerza crece Nada nos preocupa, me gusta y es suficiente Ahora solo escucho las olas de este estéreo Mar de melodías creando magia en sonetos Dedicar mujer, latidos en tu corazón Violentos versos para ti, mujer, yo soy Me gusta la manera de viajar entre estas líneas Cantar no es solo cantar, si no se sienten las letras No son sincera, no sigas nene Ve, vuela, busca tu manera de conectar con la vida No lo hagas todos los días De vez en cuando escupe mierda para vaciar la mente El cora, lola, si no lo entiendes Al sistema te lleva, ellos son psicología Esto es verdad, mi vida, viajes con salidas Improvisada, checa, calles esto No voy por veredas, son 20 míos Te presto mis zapatos, nabos Todos quieren ser como yo Pero ninguno se atreve por miedo a madurar Tirando todo a la borda, mi lady Estas letras no son para ti Es para la music, el skate me da FT ¿Qué le voy a hacer? Si el skate me da FT, ¿qué le voy a hacer? No, no voy por veredas Confía en las mujeres, cree en el amor Confía en ti misma, Mary Crima Definido tu carima Todos interés y a ninguna le importa Que le regalen un clavel Están esperando la torta Yo pienso trobar miles de palabras en silencio Para que un tema no sea abracadado En cada paso una meta habrá En cada meta hay un paso más O ni te imaginas, no te sorprendas Tú sabes bien de quién dependas Hace falta que quite tus prendas Para que aprendas, más vale reprendas Esos chicos que solo quieren de tu intimidad Solo Dios conoce tu verdadera identidad Necesidad de inteligente No pases a necia Yo confío en el Mesías Basta de palabras necias Si tú no necesitas de eso Que degeneran su naturaleza Dile no a la pereza Confía en el Mesías Usa tu cabeza Piensa, cuida de tu hijo No te pongas tensa Censa las palabras que tú piensas Y verás que todo sigue al compás Todo busca su sentido Para ser bien entendido Me expreso sincero a tus oídos Tú no tienes culpa De tanto reprimido Si tú sigues con tu meta Serás bien apremiada Honrada Si sigues decidida A culminar tu necesidad Alguien contigo Ten piedad y bondad Sin ver en realidad Lo que necesitas Existirás en el presente Con muchos pretendientes Que te muestran los dientes Sonrientes En realidad Hay mucho evidentemente falso Fervientemente falso Si sos intimidante No te vendas por diamante No muestres falencia Dios perdona hasta la ciencia Sigue firme y no tendrás tu penitencia Me gustas Pasear por la calle Hablarte mil cosas Presentarte a mis amigos Como mi esposa Callar cuando enojas Sonreír cuando son rocas Hacerte sentir De mi mundo la diosa Me gustas Más que un café al despertar Me gustas Mis días contigo pasar Me gustas Me gustas Gracias